En otros temas, cierran la carretera federal número 2 que conecta Chihuahua con Sonora. La División de Caminos de la Guardia Nacional informó que esto se debió a la caída de agua nieve y el frío extremo que cristalizó todo el pavimento. Varios automovilistas quedaron varados. La carretera federal 2 recorre el norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos.